Cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 23 de marzo de 2023, se participó en la décima actividad especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac, realizada bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, con la participación de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Durante la actividad especializada, se estudiaron instrumentos legales aplicados en los países miembros de la Cefac como factores que fortalecen la integración militar regional. Además, se realizaron ejercicios para comprobar el dominio y grado de práctica de las normas de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Legislación Nacional, aspectos doctrinales y legales implementados en los planes de operación de cada Fuerza Armada miembro de la Cefac. Asimismo, se destacó que del 2021 al 2023, más de 42.000 efectivos militares han sido capacitados sobre temas de Derecho Humano y Derecho Internacional Humanitario, fortaleciendo los procesos de enseñanza sobre estos temas en los diferentes escalafones. Asimismo, se participó en reunión de orientación metodológica para la realización del ejercicio Paraná III, la cual será coordinada por el Ejército de Brasil, con la participación de las repúblicas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, República Federativa de Brasil, Estados Unidos de América, Jamaica, Estados Unidos Mexicanos, Nicaragua, Perú y organizaciones militares observadores Belice, la Junta Interamericana de Defensa y la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Durante la reunión, se presentaron los avances de la planificación y organización del ejercicio Paraná III, el cual se desarrollará en la ciudad de Iguazú, República Federativa de Brasil, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de trabajo hemisférico entre los países miembros de la Conferencia de Ejércitos Americanos, coordinándose acciones de apoyo para la población ante desastres naturales y fenómenos antropogénicos. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Fuerzas Armadas y Ejércitos Amigos, contribuyendo a garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y paz en la región y el hemisferio.